Quisiera ser tu amante Para poder decirte lo que siento Quisiera ser tu amante Para estar contigo en cualquier momento Sin miedo a ser rechazado Quisiera ser tu amante Para enseñarte el significado de esa palabra La cual no quiere decir solo deseo Quiero ser tu amante Quiero algo contigo Porque me encanta estar a tu lado Quiero algo contigo Porque me des sentir único en el mundo Quiero algo contigo Porque me gusta como tus palabras me cambian el día Quisiera me aceptaras Ya que me agrada ponerte una sonrisa en tu rostro Quisiera me aceptaras Para compartir nuestras vivencias y aventuras en este mundo Quisiera me aceptaras Porque para mi eres una persona genial Que me gusta Sus ojos Sus ojos te expresan mucho Mucho más de lo que dice Ese brillo que tiene Tan único y tan especial Su sonrisa Su sonrisa Esa sonrisa te levanta el ánimo Solo de verla Es muy alegre Su forma de pensar No me imaginé encontrarme una persona así ¿Por qué me gusta? Me gusta porque realmente es la única persona que puede cambiar mi día con un mensaje Una llamada Sin quererlo Ha empezado a formar parte de mi vida Y de mi mente Me gusta ver esas tonterías Si me interesa Porque quiero que dejemos de vivir en mis sueños Y empecemos a vivir en nuestra realidad Uy ¿Qué le diría si estuviera aquí? ¿Cuánto me gustaría intentar algo? Estoy una idiota porque en verdad me interesa lo que le ocurre Que es una persona muy especial para mí Que la quiero mucho Que no todo en la vida es malo Que no puede tomar experiencias negativas como un par de aguas al futuro Que no tenga miedo Que ha hecho girar mi mundo para bien Aunque no se dé cuenta Que no llevo prisa por nada Porque yo seguiré bien Que es genial Que deseo entrar a su vida Que quiero estar a su lado Que si no se ha dado cuenta Quiero que lo sepa Que le quiero Mucho